Una libélula da tres saltos sobre el agua. Sus huellas circulares reverberan. Intento seguirla con la mirada, pero su silueta difusa se camufla contra los árboles del otro lado y solo capturo en instantes intermitentes. Se escabulla inasible y traviesa, como las palabras que anhelo juntar en una trama. ¿Cómo rescatar, exprimir, apuntalar las palabras de mi lenguaje oxidado? No basta imaginar y describir atmósferas que manipulen el estado de ánimo del lector. Hace falta encontrar la palabra precisa e irrebatible que agite un pensamiento adormecido, que detone una emoción insospechada. ¿Acaso lo logré en mis libros? Durante mis últimas creaciones, antes de dejar el Perú, ya me atormentaba esta persecución de las palabras. Desconfiaba de mi memoria, siempre alborotada por lidiar con innumerables temas de trabajo, hijos, casa, como si hiciesen malabares con demasiados objetos romos y resbaladizos a la vez. Tomaba notas en libretas que tenía diseminadas en la cartera, en el auto, en la cocina, en el baño. Eran libretas pequeñas, cuadradas. Algunas llevaban el logo de la clínica donde recibí el tratamiento para la tiroides. Eran redes para atrapar ideas antes de que éstas se escabullecen. Algo que me parecía genial en un momento podía borrarse de mi mente apenas una hora más tarde si no lo perpetuaba sobre el papel. Pero una vez escrito, lo recordaba sin problemas, aún sin leer la notación. Para desatorar mi lenguaje leía a Blanca Varela y a Jorge Ellelson. La buena poesía es la domesticación sublime y matemática de las palabras. Nunca aspiré a ser poeta. Prefería perderme en largas páginas de prosa y diálogos, en personajes y sus conflictos internos, antes que sucumbir al salvajismo del lenguaje en su forma más pura. Sin embargo, escribí algunos haikus durante mis últimos años en Lima. Unos 20 o 25, quizá más. Los acuñaba frente a una puesta de sol o bajo una noche húmeda de invierno cuando mi aliento se condensaba como si fuese neblina. Los inventaba también en el tráfico denso del final de la tarde. Imaginaba flores nacaradas y ruidosos lechos de río que amortiguasen mi impaciencia entre los autos detenidos. Declamaba palabras en voz alta, jugaba con ellas y contaba las sílabas con los dedos sobre el timón. Amigos y amigas que leen por gusto, Susana Noltenius nos ha leído un fragmento de su más reciente novela, Se hace otoño. Estoy aquí en su casa y bueno, muy agradecido también por este tiempo, por fin para poder charlar. Bienvenida Susana. Hola Jaime, estoy muy contenta de tenerte aquí, de que podamos conversar un rato sobre mi nuevo libro. Hay mucho de qué hablar de tu libro y escogí ese fragmento por varias razones, ¿no? Porque ahí está condensada también en ese fragmento lo que constantemente hace la protagonista, ¿no? Alguien podría leer, claro, hay muchas claves autoficcionales probablemente, tú nos encargarás de comentarnos, pero está ahí también la reflexión sobre la escritura, las descripciones que constantemente realiza, ¿no? Del espacio donde se mueve, ya hablaremos, nos detendremos un poco más ahí en el espacio. Y también esta situación respecto al trabajo, los hijos, el matrimonio y la escritura ahí, ¿no? Y esa mirada que se condensa también en el haiku. Sí, qué interesante. No había notado que en este párrafo se resumía toda la esencia de lo que es la protagonista, ¿no? Que ha sido una mujer multirol, ¿no? Que ha tenido que lidiar con varios frentes a la vez, pero que quiere rescatar la escritura, ¿no? Que es como la aspiración por la que más se emociona dentro de todas las tareas y los oficios que ha asumido. Hay que tener cuidado cuando uno dice, bueno, ¿quién es? Primero es autor, narrador, ¿no? El narrador como otro ente que se puede parecer o tiene elementos de la autora en este caso. Y yo estaba revisando la conversación que tuvimos en 2022 junto a Teresa Ruiz Rosa, Richard Parra, una mesa sobre el Premio Nacional de Literatura. Y tú ahí dijiste, ¿no? Soy de las que necesita tener una experiencia cercana con lo que quiere escribir. Y eso como detonante, ¿no? Y claramente, y ahora sí nos dirás, este libro tiene mucho de eso. Sí, sin duda. A ver, a mí no me basta solo con imaginar una situación. Tengo que haber sentido alguna emoción muy intensa, ¿no? Algo que me haya dolido, que me haya enfurecido, que me haya hecho replantearme ideas, ¿no? Sobre quién soy, sobre lo que hago, ¿no? Entonces esas experiencias límite, experiencias frontera, son muchas veces la semilla para un relato, ¿no? Y mucho se ha hablado sobre autoficción, como que en un momento era casi una tendencia, si quieres, ¿no? Después se dijo que no, que eso ya se había hablado mucho, que ya no era una tendencia. Yo no sigo tendencias. O sea, yo sigo lo que me pulsa a escribir, ¿no? Y en este caso, esta novela, a pesar de que la situación es algo que yo no he vivido, pero sí creo que hay mucho de mí, de lo que yo soy, de lo que yo pienso, de lo que yo he sentido en el personaje. Ok. M-hm.